La desarticulación de una gran banda, una gran organización, en este caso no narcocriminal, sino de contrabando. Esto arrancó con un camión que en la Ruta 12, hace ya dos años, paró la gendarmería, donde había solo 20 celulares escondidos. Y luego la Policía Federal, a partir de ese hallazgo y de analizar cómo se habían encontrado esos celulares, vio que eso no era un hecho aislado, sino que atrás de esto había una organización criminal, muy organizada y que tenía como objetivo generar un sistema de contrabando totalmente ilegal para nutrir efectos de artículos electrónicos a una cantidad importante de negocios en distintas partes del país. Al hijo Aguazú, como su nombre indica, significa contrabando grande en guaraní. Hoy podemos presentar una organización desbaratada en su totalidad, con una cabecilla, que es una persona del sexo femenino, la cual a la vez esta mujer se dedicaba a la compra por medio de financiamiento espurio de materiales, telefonía celular, más precisamente, y consolas de juego en el país vecino de la República del Paraguay. Lo ingresaban de forma ilegal. Se solicitó colaboración también a la Dirección General de Aduana, dado que para ese ingreso se contaba con la complicidad de agentes aduaneros, más precisamente el puesto de triple frontera en la ciudad de Foz de Iguazú. No nos quedamos con los pasadores, con los que llevaban el dinero de un lado a otro, sino que fuimos por todas las cabezas del negocio, inclusive los funcionarios de aduana que estaban trabajando en connivencia. Por eso el número de detenidos, son 21 detenidos. Es una cifra muy elevada, porque nosotros siempre buscamos articular toda la banda criminal. Así que, Policía Federal Argentina, felicitaciones por el trabajo. Esto tenía un sistema también de circulación de dinero. El dinero pasaba por una financiera de la Ciudad de Buenos Aires e iba desde distintas ciudades, Ciudad de Buenos Aires, Arrecifes, Chivilcoy, Junín, Rosario, y terminaba en una financiera en Ciudad del Este, Paraguay. Realmente se ven muchos procedimientos, se secuestra dinero, se secuestran los elementos, se detienen los autores, pero siempre nos faltaba un elabón más que identificar el sistema de cómo vuelve el dinero al país de origen, en este caso a Paraguay. Así que, bueno, simplemente felicitar a la gente de directos federales que trabajó en esta cuestión. Todos los autos, los vehículos que ustedes ven atrás, que son 18, son producto del dinero mal habido, hay también una cantidad muy importante de pesos, un millón de pesos, 100 mil dólares, 13 mil reales, euros, guaraníes, es decir, que tenían la modalidad de utilizar distintas monedas de acuerdo al tipo de operación que llevaban adelante. Como les dije, 18 autos y camionetas, motocicletas, armas de fuego, todos los elementos aquí secuestrados son elementos valuados en 85 millones de pesos. que hay algunos celulares muy viejos, celulares que los utilizaban y todos estos celulares se bajaban en Rosario. Ustedes recuerden que nosotros en Rosario estamos atrás de muchas bandas narco-criminales. Estos celulares antiguos, viejos, que ya casi no se usan, que no tienen conexión a datos, son los que utilizan para una operación, luego lo tiran, lo descartan, y de esta manera se entiende esta utilización que ya hemos encontrado en varios operativos en Rosario, este tipo de celulares que nos había llamado la atención por su antigüedad. Muchas veces nosotros destacamos que también una función de nuestro Ministerio es cuidar a los que trabajan, cuidar a los que tienen sus comercios de manera legal, a los que ayudan al crecimiento del país, y estas organizaciones lo que hacen es destruir la economía de muchos negocios porque compiten de manera muy desigual. Es muy importante destacar la labor de los hombres y mujeres de la Policía Federal Argentina, dado que es gente que en el anonimato trabaja día a día arduamente, se levanta todas las mañanas para venir a trabajar, y podemos determinar y demostrar a la ciudadanía que la Policía Federal está de pie, investigando todos los días el crimen organizado. Felicitar a la Secretaría de Seguridad, a la Dirección de Investigaciones, y también a la Policía Federal Argentina por haber mirado atrás de ese camión con solo 20 celulares, que había una organización criminal que no nos podíamos quedar solamente con esos 20 celulares, sino que teníamos que ir más allá, una investigación que lleva casi 8 meses. Gracias. 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 Gracias.